El diputado Ángelo Céspedes se ha referido pues al dinero de los ítems que gastaron en los 21 días del paro en el 2019 y que es lamentable que ninguna autoridad del grupo de Fernando Camacho haya salido a pedir justicia o que se aclare pues estas denuncias la verdad que hoy están guardando un silencio cómplices ha comparado a Camacho pues con los ítems fantasma Camacho es similar a un ítem fantasma porque cobra y no trabaja vamos a escuchar pasaje de intervención del diputado Ángelo Céspedes porque aquí estaba buscando aliados políticos para buscar financiamiento para desestabilizar a nuestro gobierno legalmente constituido y de ahí salieron el financiamiento para las ollas comunes por eso yo lo comparo al señor Camacho como un ítem fantasma le digo al señor Camacho que él es un ítem fantasma porque solamente va y cobra sueldo y no vemos gestión para defender gestión en beneficio de nuestro pueblo cruceño Diputados, ¿se está politizando el tema de los ítems fantasma? De esta manera el diputado Ángelo Céspedes del Movimiento Socialista no es una de que el dinero se lo gastó un paro de librerías en el tema del golpe de Estado vemos un silencio cómplice del gobernador de Santa Cruz y de la bancada de Creemos lo digo porque hemos visto que en el caso de las Londras como salían a los medios de comunicación todos los diputados de Creemos pero hoy día cuando vemos un robo millonario a todos los cruceños ningún parlamentario de Creemos ha salido y ha pedido justicia ha salido o ha pedido una petición de informe lamentamos mucho también decirle al señor Camacho que deje la politiquería que empiece a trabajar saludamos a nuestro gobierno nacional por la vacunación a niños de 5 años para arriba decirle al señor Camacho si no tiene la capacidad su secretario de salud si no tiene la capacidad él para vacunar a todos los cruceños y cruceñas no solamente en lo urbano también en provincias que acuda a nosotros el gobierno nacional tiene técnico especializado para darle cátedra porque hoy día no hay que empezar en lo político tenemos que pensar en nuestro pueblo boliviano ¿La vacunación será positiva con relación a los niños? ¿De esta manera también se refiere en el tema de que en la jornada de ayer el presidente de la Estado Nacional de Bolivia amplió la vacunación para niños de 5 a 11 años? Mire, yo quiero, yo me siento feliz yo soy un padre de familia yo tengo dos hijos, uno de 11 y una de porque aquí estaba buscando aliados políticos para buscar financiamiento para desestabilizar a nuestro gobierno legalmente constituido y de ahí salieron el financiamiento para las ollas comunes por eso yo lo comparo al señor Camacho como un ítem fantasma le digo al señor Camacho que él es un ítem fantasma porque solamente va y cobra sueldo y no vemos gestión para defender gestión en beneficio de nuestro pueblo cruceño Diputados, ¿se está politizando el tema de los ítems fantasma? De esta manera el diputado Ángelo Céspedes del Movimiento Socialista menciona que el dinero de los ítems fantasma se lo gastó un paro de 9 días y el tema del golpe de Estado vemos un silencio cómplice del gobernador de Santa Cruz y de la bancada de Creemos lo digo porque hemos visto que en el caso de las Londras como salían a los medios de comunicación todos los diputados de Creemos pero hoy día cuando vemos un robo millonario a todos los cruceños ningún parlamentario de Creemos ha salido y ha pedido justicia ha salido o ha pedido una petición de informe lamentamos mucho también decirle al señor Camacho que deje la politiquería que empiece a trabajar saludamos a nuestro gobierno nacional por la vacunación a niños de 5 años para arriba decirle al señor Camacho si no tiene la capacidad su secretario de salud si no tiene la capacidad él para vacunar a todos los cruceños y cruceñas no solamente en lo urbano también en provincias que acude a nosotros el gobierno nacional tiene técnico especializado para darle cátedra porque hoy día no hay que empezar en lo político tenemos que pensar en nuestro pueblo boliviano la vacunación será positiva con relación a los niños y de esta manera también se refiere en el tema de que en la jornada de ayer el presidente del Estado Nacional de Bolivia amplió la vacunación para niños de 5 a 11 años mire yo quiero, yo me siento feliz yo soy un padre de familia yo tengo dos hijos uno de 11 y uno de 11